¿Cuál es la fecha de la reflexión que tiene que ver con esto? Me ha cambiado todo, y es la realidad, en lo que llevamos de este año han habido más de 30 femicidios, evidentemente si las cosas hubiesen cambiado tanto como se dice no estaríamos hablando de esta realidad, no seguiríamos contando esta cantidad de casos de femicidios ni de consultas por violencia. Y la jornada de hoy justamente fue acá porque es un punto de encuentro para sobre todo delegados de barrio, de distrito y agentes sanitarias municipales porque nos parece que son quienes día a día tienen más relación digamos con la problemática porque en su lugar de trabajo, en la comunidad en la que se desarrollan, ven diariamente situaciones, ¿no? ¿Cómo detectarlas? ¿Qué hacer cuando las detectan? ¿Saber que tienen que articular con nosotros, no? ¿Qué decirle que haga a la mujer? Y sobre todo esto que hablábamos de frenar la urgencia de uno, porque a veces uno ante una situación que se entera de violencia quiere ir, cambiar todo ya la vida de esta mujer, esta mujer lo más posible es que lleve bastante tiempo en esa situación, ¿no? Y que tiene un montón de estrategias también para sobrevivir. Entonces hay que ser muy cautelosos de cómo uno va a intervenir y respetar sobre todo la autonomía de esta mujer a la hora de tomar la decisión que sea. Siempre esperamos que la decisión sea poder desvincularse de este varón y poder acompañarla en ese proceso, pero nunca tomar decisiones por ella. Entonces entender que los tiempos no son los de uno, sino de la mujer quien está necesitando ayuda es fundamental y es lo que estamos tratando de transmitir hoy. Bueno, por cualquier consulta pueden acercarse a la oficina que está en calle Saavedra 273, en la mañana de lunes a viernes de 7 a 13 horas y en la tarde de lunes a jueves de 15 a 19 horas.